Envigado venció tres goles por dos a La Nubia y está en la siguiente fase del Pony Fútbol. El equipo naranja le ganó la actual campeón del festival y aseguró su paso a los cuartos de final, instancia en la cual se medirá ante Campo Alegre. Yasser Asprilla, Juan Acevedo y Juan Luis Beltrán marcaron para Envigado, mientras que los goles de La Nubia los anotaron Kevin Foronda y Nicolás Alcázar. En femenino por el grupo D, Florencia le ganó un gol por cero a Caucasia y avanzó a los cuartos de final del Pony. Estefanía Estrada fue la autora de la anotación para Florencia. Uno de los juegos más emocionantes de la jornada de este lunes fue el que protagonizaron Girardota y Juan Pablo II. Tras igualar en el tiempo reglamentario 3x3, el juego se definió desde los 12 pasos, con victoria 5x3 para Juan Pablo II, que se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos del Pony.